Tengo que, tengo que, estamos a Rulay Empezó el verano, fue por qué hubiera sido Si te estuviera conocido, seguramente Este día es bailando estar conmigo, no como amigos Sino como otra cosa, tú sé que me pones peligrosa Por un besito hago cualquier cosa, la novia tuya me pone celosa Y aunque sea hermosa, ey, no te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo, no está tan rica así como yo Ella es mi mirada y yo no, con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos, voy a estar andando con ella pero Después tal vez no, que hubiera sido Si aunque te hubiera conocido, seguramente Estarías bailando estar conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Yo me pasareo Y no sé cómo actuar Pero pa' conquistarte ¿Qué me pasa en el manual? Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fracasos hoy y tú ya me van a mirar Yo me caso contigo Y no me suena bien un tonto apellido Me estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No te voy a tratar como yo, no te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es mi mirada y yo no, con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme a los dos Hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, 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 no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido?